muy buenas tardes amigos y amigas hermanos y hermanas en el señor saludamos a nuestra madre santísima con el ave María para que ella prepare nuestros corazones para esta santa misa en nuestro pueblo de Caspana donde hoy celebramos la fiesta de San Bartolomé más conocido como Natanael uno de los doce discípulos vamos a cantar ave noche y día y en ave María no se ceja más ave 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 María ave 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 María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en esta santa misa queremos rezar por todo nuestro pueblo de Caspana por es por todos nuestros hermanos enfermos por todos los que trabajan y sirven al bien de la comunidad oramos por todas esta tradición y actividad limpia canales que hoy llega a su término en este año oramos por cada uno de los integrantes y también queremos rezar por las siguientes intenciones oro por el alma de Martín Panini y roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos también oramos por la salud de Isabela Yavira por ella roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos también quiero rezar hoy por todas las almas que descansan en nuestro cementerio de Caspana por estos frutos de esta visita a las distintas familias y hogares y finalizando con lo más grande que es la santa misa nos ponemos de pie y comenzamos cantando contados como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor es largo el caminar por el desierto bajo el sol no podemos avanzar sin la ayuda del Señor juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo juntos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que el Señor esté con cada uno de ustedes en un momento de silencio le pedimos perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados por nuestras faltas de amor y de caridad en el silencio pidamos perdón digamos todos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor cantamos el perdón hoy perdóname hoy por siempre sin mirar la mentira el vacío de nuestras vidas nuestras faltas de amor y caridad hoy perdóname hoy por siempre aún sabiendo que he caído que de ti siempre a mi oído hoy regreso arrepentido vuelvo a ti vuelvo a ti vuelvo a ti vuelvo a ti digamos todos Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados sale nuestras heridas y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo amén en este día de fiesta el apóstol San Bartolomé más conocido como Natanael cantemos de la gloria al Dios uno y trino gloria a Dios gloria a Dios gloria al Padre gloria a Dios gloria al Padre gloria a Dios 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 gl Amén, sea la gloria. Amén, sea la gloria. Aleluya, Amén. Aleluya, Amén. Aleluya, Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Amén, sea la gloria. Aleluya, Amén. Aleluya, Amén. Aleluya, Amén. Oremos. Ha llegado el momento en el cual Dios nos da esta oportunidad de agradecer, de rezar, de orar, y junto al altar de Dios colocamos a todas nuestras familias, a todos nuestros enfermos, a tantos hombres y mujeres que están sin trabajo, por todos nuestros difuntos y por las intenciones de cada uno de ustedes. En el silencio hagamos oración. Padre, fortalece en nosotros la fe por la cual el apóstol San Bartolomé se unió profundamente a tu hijo y concédenos por su rueda que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. Lectura del libro de la Apocalipsis El ángel me dijo, Ven, que todos mostraré las fotos del Cordero. El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y la esplandecía como la más preciosa de las pueblas. Hubo una piedra de jarte cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía doce fuerzas. Sobre ella había doce ángeles y estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres fuerzas miraban al este, otras tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla de la ciudad se sentaba sobre doce cimientos. Y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los doce apóstoles. El Cordero, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu santo Señor manifieste la gloria de tu reino. Que tu santo Señor manifieste la gloria de tu reino. Que todas tus obras te den gracias, Señor. Y que tus fieles te bendigan que anuncien la gloria de tu reino. Y que proclamen tu poder. Que tus santos proclamen la gloria de tu reino, Señor. Así manifestarán a los hombres tu puesta y gloriosa esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Que tus santos proclamen la gloria del Señor. El Señor es justo en todos sus caminos. Y bondadoso en todas sus acciones, aceptar a aquellos que lo invocan y a aquellos que lo invocan de verdad. Que tus santos proclamen la gloria de tu reino. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el santo evangelio y la palabra de Jesús cantando. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Glorio a ti, Señor. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy celebramos la fiesta de este gran apóstol y mártir San Bartolomé, San Natanael. Celebrar la fiesta y martirio de un apóstol, de un discípulo, es de alguna manera la invitación que nos hace Jesús de ser sus testigos. Cuando uno mira la historia de la iglesia y la historia del mundo, muchos países, muchos continentes, han sabido en carne propia la muerte a causa de seguir a Jesús. ¿Cuántos cristianos en el mundo han derramado su sangre por conservar la fe en Jesús? Hay en algunos países donde la gente no puede ir a misa, porque si van a misa son asesinados. Hay muchos sacerdotes que han sido asesinados. Y por eso, hoy cuando vemos toda esta situación tan dolorosa en Afganistán, en Nicaragua, en muchos países donde hay dictaduras, donde hay de alguna manera gobiernos que impiden celebrar la fe, hoy necesitamos de alguna manera recordar aquella profecía del Papa Benedicto XVI, cuando de alguna manera recordaba que vendrán estos tiempos difíciles donde la iglesia de alguna manera se verá como una pequeña porción. Quedarán pocos, pero esos pocos cambiarán y serán verdaderamente los discípulos de Jesús, que no tendrán miedo a ninguna ley, gobierno, dictadura, sino que esa pequeña porción vencerá el mar. Recordando esas palabras de Pablo, Dios llama y elige lo necio, lo que no sirve para confundir a los sabios. Por eso, en un primer momento, al ver la biografía de este apóstol, fue un martirio muy, muy doloroso. Él fue desollado, es decir, a él le quitaron la piel del cuerpo. Fue su martirio muy... Miren San Lorenzo, murió en una parrilla, y así tantos martirios de nuestro siglo XXI también. Piensen ustedes hoy tantos niños inocentes que son asesinados en el aborto, tantos abuelitos que son asesinados en la eucanasia, y así sucesivamente. Por eso, en un primer momento, pedirle al Señor siempre que aumente en nosotros la fe. Centrémonos también en la palabra de Jesús. En la primera lectura del nuevo, del libro del Apocalipsis, se nos habla de la Nueva Jerusalén, la ciudad celeste, recordando la iglesia militante, la iglesia purgante, y la iglesia infantil o celeste. La iglesia militante somos todos nosotros los bautizados que vamos caminando, siguiendo las huellas de Jesús, siguiendo su evangelio, para así alcanzar esa vida eterna. La iglesia purgante, pues son todas aquellas almas que todavía no entran en el cielo, sino que están en ese proceso, en ese estado del alma, el purgatorio, que es un estado donde purificamos el alma, que purificamos aquellos pecados que hicimos aquí en la tierra, que estamos con vida. Por eso, qué hermoso cuando siempre oramos por los difuntos, cuando ofrecemos algún sacrificio para que esas almas vayan saliendo del purgatorio, y la iglesia triunfante, la iglesia celeste, son todos los santos y santas de Dios que ya gozan de esa presencia de Dios en la eternidad. Y vemos que de alguna manera, hoy el evangelio quiere de alguna manera resaltar ese don que tenía Natanael. La frase del evangelio es muy hermosa, porque Jesús almira a este israelita y le dice, en este hombre no hay doblez. Pero antes de eso, vemos que Natanael, Natanael cuando Felipe le dice, que está Jesús, ven y verás, de alguna manera Bartolomé, Natanael duda, duda de Jesús. Y mire que hace un prejuicio ligeroso, ¿saldrá algo bueno en Nazaret? Pero vemos que cuando él ve a Jesús, y Jesús le dice, te vi debajo de la higuera, esa frase no sabemos, solamente lo vamos a averiguar en la vida eterna, vemos cómo causó la conversión de Natanael. Cómo, cómo ya no dice si algo bueno, sino que lo reconoce como el Mesías, como el hijo de Dios. Y en esa conversión, Jesús, en esa conversión que le dice, no he conocido un israelita como tú. ¿Por qué? Porque no tiene doblez. Por eso aquí me quiero detener y reflexionar, pedirle siempre a Dios todos los días, de cuidar lo que tienen nuestros niños. Los niños tienen todavía la pureza de corazón, por eso ellos dicen siempre la verdad, por eso ellos, lo que de pronto para nosotros, o sea, dicen los niños chiquitos, no miren a Miguel y a Micael. Ya, ya son grandes, ya son el futuro, que por cierto, hago un paréntesis, agradecer la presencia a estos jóvenes que generosamente nos han ayudado con la lectura, a estos dos hermanos, que también es importante rezar por ellos, su familia, para que de pronto ya cuando uno esté viejito y acabado, pues alguno de ellos se anime a ser sacerdote de este pueblo, de esta comunidad hermosa que necesita a los sacerdotes de preguntarse y por qué no. Hay sacerdotes deportistas, hay sacerdotes que les gustan muchas cosas y por eso el Señor nos invita a cuidar nuestra sinceridad, a ser sinceros aunque a veces nos cueste que el mundo te haga la guerra, lo que vamos a vivir en estos días, el martirio de San Juan Bautista, le cortan la cabeza ¿por qué? Porque le dijo la verdad al rey, esa mujer no te pertenece, no es tu esposa, le cortan la cabeza, lo que está viviendo hoy también un hermano sacerdote que anoche escribía y traté de dialogar con él, lloró por el padre Sisto Eduardo, la diócesis de Costa Rica, que por decir las cosas como son públicamente lo sancionaron, por decirle la verdad al presidente de la república, imagínate, ¿qué diré yo cuando tenga que decir? me cortará también la cabeza, la lengua, pero qué importante porque hoy tenemos la necesidad de grandes profetas, de no tener miedo de decir la cosa con misericordia y con caridad, pero ser sincero significa no tener un doble discurso, es decir, siempre mostrarme tal y como soy, con mis caídas, con mis defectos, con mis pecados, con mis miserias, con mis equivocaciones, con las virtudes, los talentos, los defectos y pedirle al Señor que nos cuide ese corazón, o sea, esa capacidad de siempre decir la verdad, de no jugar a los suecos y por eso hoy pedimos la intercesión de San Natanael, de San Bartolomé, que nos dé esa gracia de conservar esa pureza de corazón, que pidámosle a Jesús que nos dé la congruencia lo que tenía Jesús, lo que Él decía y creía lo vivía y eso nos cuesta a nosotros porque nosotros decimos creo en Dios pero sigo haciendo el mal, creo en la Virgen, creo en los santos pero ya no respeto lo sagrado y así sucesivamente que el Señor a todos pues en esta santa misa a ustedes por su asistencia y los que siguen en las distintas plataformas digitales que el Señor nos dé la gracia y la dicha de dar la vida por Él es decir aprender a morirnos a nosotros mismos y de predicar el Evangelio de Jesús recordando esa hermosa palabra de Dios Jesucristo siempre es el mismo ayer hoy y siempre no nos dejemos llevar por doctrinas e ideologías que no son de Dios ahí sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración oramos por toda la iglesia por todo el pueblo santo de Dios por cada uno de nosotros para que el Señor nos dé la gracia de predicar con nuestra propia vida y testimonio roguemos al Señor oración oramos de manera especial por todos nuestros hermanos los cristianos especialmente aquellos que son perseguidos martirizados a causa del evangelio de Jesús oramos por tantos hombres y mujeres que han dado la vida por Cristo por su iglesia especialmente también nos unimos en oración por nuestro hermano sacerdote de Costa Rica el padre Sisto Eduardo para que el Señor nos fortalezca en esta prueba tan dolorosa roguemos al Señor oramos también de manera especial por todo nuestro pueblo de Caspana por todos nuestros adultos y abuelos por todos nuestros enfermos por Dona Isabel y por todos los que piden oración roguemos al Señor escuchen Señor por todas las personas que hoy nos han recibido nos han acogido para que los frutos de esta visita acreciente en nosotros los lazos de la amistad de la fe que sigamos trabajando juntos en familia en equipo oro por la vida de Doña Marta por la vida de la Señora Donita por la familia del cementerio que estuvo en la mañana por nuestra escuela de nuestro pueblo por todos ustedes roguemos al Señor escuchen Señor por Dios oramos también por aquellos que están sin trabajo por los que pasan necesidad por ellos roguemos al Señor escuchen Señor por Dios oramos por todos nuestros pabriqueros por todos nuestros comuneros por toda esta hermosa tradición de limpia canales rezamos para que el Espíritu Santo mañana los ilumine en esta reunión tan importante para que el Espíritu de Dios siempre los acompañe con la unidad la verdad la paciencia y la sabiduría para tomar las mejores decisiones roguemos al Señor en un momento de silencio hagamos oración por todo lo que hay en nuestras vidas y por el eterno descanso de todos nuestros pies de difuntos que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San Lucas y Nuestra Señora de la Candelaria diciendo todo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y hoy y siempre por los siglos de los siglos Amén Tomamos asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas cantando una espiga morada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y en vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y en vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor nos ponemos de pie oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor al celebrar la fiesta de San Bartolomé en cuyo honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza te pedimos que gracias a su intercesión recibamos tu ayuda generosa por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con cada uno de ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tú nunca abandonas a tu rebaño pastor eterno sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu hijo confió la misión de continuar su obra por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Hosanna en las alturas Bendito es el que viene el nombre del Señor vivamos este momento de la Santa Misa desde la unidad desde la fe y que sea una oportunidad para estar y encontrarnos con Jesús Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y las armas de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios porque el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo toma y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el can y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo toma y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío ante la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía colocamos nuestras vidas nuestras familias nuestros enfermos creamos por las intenciones de Sandra Zapata por su hijo Brian por Adrián y por Valle por Enrique Berta por Marcos Leidy por Marta Ospina por todos los que piden oración este es el sacramento de nuestra fe anunciamos muerte y proclamamos tu resurrección bendito así Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo y su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu en el que no haya ninguna división que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios en la invocación Nuestra Señora de la Candelaria su esposo San José los apóstoles San Lucas San Bartolomé San Francisco de Asís y todos los ángeles el santo cura de Amas San Pío de Petrechino San José María San Alberto Hurtado Santa Teresa de los Ángeles San Martín de Porres Santa Rosa de Lima Santa Laura Montoya la Beata Laura Vicuña el Beato Marianito de Jesús Euse y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda le pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz la salud el trabajo y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Monseñor Oscar al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo tu pueblo santo redimido por ti y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a todos nuestros hermanos difuntos familiares amigos seres queridos recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la clintura eterna de tu don por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bien por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo honor y toda gloria por los dedos de los dedos Amén lleno de confianza y de humildad en el Señor digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes con alegría nos damos ese saludo de paz digamos todos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena, Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme, ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos por aquellos que están sin trabajo y por todos nuestros difuntos digamos yo quisiera Señor recibirte yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza y humildad con aquella pureza con que te recibió vuestra Santísima Madre con el Espíritu y Fervor de los Santos Amén que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén quienes desean recibir a Jesús Eucaristía nos acercamos los demás tomamos asiento y hacemos nuestra oración a Jesús Eucaristía nos acercamos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Oremos! ¡Gracias, Señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor!